A recuperar Arica y Tarapacá, la pregunta es que ahí va a haber una hermandad real. La pregunta es, ¿cómo aspira a recuperar esos territorios que son chilenos? De idéntica manera como nos fueron arrebatados. Opa, entonces vamos a irnos a una guerra con Chile. Preparen su armamento, ¿eh? Hay un candidato presidencial peruanos, yo no iría a esa guerra ni de balas. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo a Jorge Huarte, más conocido del profe. Hoy vamos a reaccionar a un audio, porque en realidad es un video, es una entrevista de Antauro Humala, el líder antaurista aquí en el Perú del etnocacerismo, que es una ridiculez. Que se refiere a Chile en una entrevista que le hicieron en Chile precisamente. Se refiere a Boric y hizo algunas cosas bastante polémicas, por no decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar el audio y si ya sabes, suscríbete y dale click a la campanita para que te dicen todos los videos que subimos cada cierto tiempo. Así que también puede hacerte miembro de mil pesos o cinco soles. Escuchemos. ¿Y cuál es su opinión sobre el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y cuál sería su relación con él si usted llegara al poder? Sí, vamos a presentarnos en las próximas elecciones. Y con respecto a mi opinión... Esto es polémico porque ha salido un decreto, o mejor dicho, una nota legislativa, donde se prohíbe a aquellos que han sido condenados por delitos dolosos, y en lo que él respecta sería, pues, perjudicado con esta ley. Así que no sabemos si se vaya a participar en las siguientes elecciones. También hay que recordar que en las últimas manifestaciones en Lima, cuando él llegó, reconoció a Dina Boluarte como presidente del Perú. La caída de Castillo, que moralmente era indefendible, de la compatriota Dina Boluarte, ha asumido por sucesión, por ser vicepresidenta, el relevo de Pedro Castillo. Nosotros exportamos a la compatriota Dina Boluarte a honrar, a honrar. Lo ofreció en su campaña electoral. Y esto, a la gente que estaba luchando contra Dina, y la juzgaban como una traidora, le cayó como una patada en el hígado. Y la gente lo ha considerado, Antauro Malo, como un traidor. En los últimos días no se le ha visto mucho ladrando por ahí. Entonces, como que era su momento para tomar la lucha y todo, pero parece que le han bajado el dedo. Con respecto al presidente de la República de Chile, el señor Boris, bueno, para mí ha sido una sorpresa su elección. Sé que pertenece a una corriente de izquierda, una izquierda, digamos, que en el Perú la conocemos como izquierda caviar. Y entiendo también que es una izquierda que prácticamente ya abdicó de sus banderas legendarias, como era la lucha de clases, etc. Y ahora se está dedicando a cosas intrascendentes desde el punto de vista nuestro como la identidad de género, la paridad, el EGTB. Y bueno, no creo que ese sea, digamos, un buen representante del socialismo real. Bueno, el señor Antauro Malo en muchas oportunidades ha dicho que no es socialista. Él se considera etnocacerista. Él es un etnonacionalista, ¿ok? Él es algo así como un fascista solo, ¿no? Es una especie de Mussolini de los Andes, ¿no? Un tipo de bigotito con menos cultura incluso que aquella persona, ¿no? Y considera a Boris como un progresista, ¿no? Caviar en el Perú a nivel internacional, la palabra caviar no se conoce mucho, pero lo podemos considerar como un progre. Un representante del progresismo en Chile, políticamente hablando, sería Boris. Y es lo que él menciona, ¿no? Y dice que esa izquierda ha abandonado la lucha de clases y eso no es verdad. La izquierda nunca ha dejado su caballito de batalla, que es la lucha de clases. En la ideología de género, identidad de género, en el indigenismo, en el ambientalismo, en el animalismo, en todo esto está incrustado, clavada la lucha de clases por todos lados. Así que el motor de la izquierda siempre ha sido la lucha de clases. Pero de todas maneras le deseamos la mejor de las suertes al pueblo chileno. ¿A usted le parecen intrascendentes? Hago solo el punto que a mí me parecen súper trascendentes, más allá de quién las impulse. Temas como la igualdad de género, yo como mujer me parecen súper importantes. Usted dice que no son los temas relevantes. Le quisiera preguntar cómo serían las relaciones entre Perú y Chile si usted fuera presidente. Usted decía que había, en esta entrevista que yo cito de la tercera, usted decía que había temas pendientes. Me gustaría preguntarle cuáles son a su juicio los temas pendientes entre Perú y Chile y cómo sería esa relación si es que usted llegara a la presidencia. Vamos a poner un alto aquí, porque yo sí considero que hay un tema pendiente con Chile todavía como gobiernos, que es el triángulo terrestre. Ese problema hay que darle una solución. Chile tiene una interpretación, Perú tiene otra interpretación. Para Perú hay dos tipos de fronteras, la marítima y la terrestre, para Chile no. Entonces hay todo un tema ahí del triángulo terrestre, incluso en el fallo de la E. Dijeron que, bueno, parece que tenemos que ponernos de acuerdo por ese espacio. Ese es el único tema pendiente con Chile y creo que se puede resolver muy fácilmente, no hay ningún inconveniente, ni siquiera es habitable netamente. Son espacios territoriales mínimos, pequeñísimos, que no merecen que nos discrepemos por algo así como esto. Pero igual, por un tema de soberanía, se tiene que llegar a una conclusión rápida y honesta. Ese es mi punto de vista, es lo único que está pendiente con Chile. Arica y Terapacán son chilenas, ni discusión con ellos. Pero ese triángulo terrestre es polémico y algún día haremos un video sobre el triángulo terrestre. Pero en esta posición, el uno no cae. Bueno, yo soy el no-cacerista. O sea, nosotros somos un movimiento que reivindica la etnicidad, la identidad nacional, y obviamente como somos de circo militar, reivindicamos al general Cáceres. Entonces, obviamente en esa línea, nosotros consideramos, por ser consecuentes, que lo que está pendiente con la República de Chile y entre la República del Perú, son los territorios de Arica y Terapacán. Opa, pero qué tipo tan ilustremente ignorante. A ver, los territorios de Arica y Terapacán están absolutamente ya determinados como chilenos. Por dos tratados, tratado de 1883, famoso tratado de Ancón, donde claramente se le cede a Chile a perpetuidad el territorio de Tarapacá. No hay más que hacer, Tarapacá es chilena. No hay nada que decirse ahí. Quedó pendiente el tema de Arica y Tacna, pero en 1929, nos guste o no nos guste, se resolvió con el tratado de Lima. El tratado de Lima, el gobierno de Augusto Beleguía, cede Arica para Chile y cede Tacna para el Perú. Y Chile nos entrega una compensación económica al gobierno de 6 millones de dólares. En compensación, aparte nos dan el ferrocarril, un pequeño muelle, un edificio de aduanas, territorio como el Chinchorro, para que aquellos que no estuvieran de acuerdo de pertenecer a Chile pudieran construir ahí un enclave, un espacio para que sigan siendo peruanos. Bueno, una serie de cosas que ninguna otra nación nos hubiese dado, pero llegamos a esa conclusión. No hay nada pendiente con Chile con respecto a Arica y Tarapacá. No hay nada. Ese es un tema absolutamente ya resuelto. Este tipo vive de la enemistad del pasado y es su caballito de batalla de todo zurdo. Todo zurdo tiene como caballo de batalla el resentimiento, ¿no? Como regresar a esa época, alimentar a la gente de odio y que esa gente vote con rabia, con el hígado, antes que con la cabeza. Y aspiramos a recuperarlos, lo cual es totalmente entendible, totalmente legítimo, esa aspiración. O sea, él quiere recuperar Tarapacá y Arica. No lo va a hacer, en primer lugar, porque se cagó en los pantalones de Santauro Humala. El día que vino la Plaza San Martín, se cagó en los pantalones. La gente lo trató como basura. Por acá le van a poner un videíto de cómo trataron a Santauro Humala no hace mucho tiempo. En la Plaza San Martín, en Lima. No tiene poder sobre las Fuerzas Armadas realmente. Y no es que las Fuerzas Armadas quieran recuperar a Arica y Tarapacá. O sea, sí es cierto que las Fuerzas Armadas no le tienen cariño a Chile. Eso sí es cierto. Hay todavía un recelo. Pero ese recelo no es suficiente como para ir a una guerra. Porque tú no puedes recuperar Tarapacá y Arica. Este tipo es el Evo Morales 2.0. Como el Evo Morales quiso recuperar su salida al mar, que había perdido en la Guerra del Pacífico de 1879, el 14 de febrero. Pero de ahí hasta la fecha. Entonces, perdió el Evo Morales con su salida al mar. Ha logrado ser elegido en Bolivia. Este tipo cree que en el Perú hay tanto resentimiento a Chile como lo hay en Bolivia. No, señor. Por suerte, no es así. En Bolivia, hasta gente de derecha se sumó a la petición de la Haya para salir al mar por territorios chilenos. Y perdieron. En el Perú no hay eso, ¿eh? Aquí hay gente pensante, a pesar de todo, que vamos a poder decirle no a una propuesta descabellada como recuperar a Arica y Tarapacá. La única forma de recuperarlo es con una guerra y este tipo no tiene pantalones para hacerlo y mucho menos la fronza más se lo van a permitir. Peruana. Entonces, para nosotros es eso. Simplemente, una vez que eso se solucione, yo considero que obviamente va a haber una hermandad real y genuina con el pueblo chileno. Pero, ¿cómo lo va a resolver? Y solo para entender, usted dice desde su perspectiva, que es legítimo, obviamente desde la perspectiva chilena, no, pero usted dice que aspiramos a... No solamente chilenas, para la perspectiva peruana, que sabe de historia, garajo, también es una estupidez, no solamente chilena. Recuperar Arica y Tarapacá. La pregunta es que ahí va a haber una hermandad real. La pregunta es, ¿cómo aspira a recuperar esos territorios que son chilenos? De idéntica manera como nos fueron arrebatados. Opa, entonces vamos a irnos a una guerra con Chile. Preparen su armamento, ¿eh? Hay un candidato presidencial peruano. Yo no iría a esa guerra ni de balas y no le recomendaría a ningún peruano ir a una guerra. Uno que este tipo creo que no va a ser presidente de Perú. Eso es sobre mi cadáver. Entonces lo puedo asegurar a todos los que nos están viendo. Pero más allá de eso, yo no creo que las fuerzas armadas le permitan a este tipo ir a una guerra. Las fuerzas armadas están felices con sus altos sueldos, están felices con el lugar que tienen, con la paz que se logró gracias a ellos contra Sendero Luminoso y las fuerzas terroristas en el Perú. Y yo no creo que ellos se quieran comprar un pleito porque un esquizofrénico, un demente, un tipo que tiene problemas psiquiátricos como Antauru Mala, los quiere arrastrar a ellos y a todos los peruanos a una guerra infame por recuperar territorios que perdimos legítimamente en la guerra del Pacífico. Hay que ir a los orígenes de la guerra para entender que fue el gobierno peruano que nos arrastró a una guerra absurda a la que nunca tuvimos que haber ido. Eso lo tengo muy claro. El tema de Arica, sí, yo siempre he dicho, hasta el momento lo voy a insistir, me parece que Chile, y evidentemente Chile se equivocó mucho, y Chile maltrató al pueblo arequeño y al pueblo tacneño. Pudimos recuperar Tacna, pero era para recuperar las dos legítimamente. No había ningún motivo de por qué Chile tenía que quedarse con Arica. Sin embargo, ya hubo un tratado. Ya han pasado casi 100 años, casi, más de 90, ¿no? Desde que Perú recuperó Tacna. Pero eso no quiere decir que yo voy a vivir con el resentimiento de querer recuperar Arica. Ya está hecho, los arequeños son chilenos y punto. No hay más que hacer. Es de gente resentida, gente miserable, estar viviendo el pasado. Japón recibió dos bombas atómicas, hermano. Dos bombas atómicas. Y encima, los norteamericanos le obligaron a redactar una nueva constitución, que empieza en 1946 y se publica en 1947. Y los obligan, en el artículo 9, a no tener armamento militar extranjero, internacional, para pelear contra ningún otro país. O sea, le quitan militarismo internacional, pero sí tienen uno interno de facto. Es más, los que redactan esta constitución son norteamericanos. Una constitución de libre mercado en algunas partes. ¿Qué ha pasado con Japón? Japón vive de resentimiento, de odio hacia los gringos. Hay que matar a los gringos porque nos mandaron y nos obligaron a hacer esto. Hoy Japón es un país, una isla de piedra, que ha logrado el crecimiento gracias a que no hay resentimiento. El resentimiento es la madre de todo fracaso. Toda la persona que tú veas fracasada, mírala. Normalmente es un resentido social, es un tipo que odia a los ricos, que odia a Chile, que odia a Estados Unidos, que odia al mundo, que odia a todos, al exitoso, porque él no ha podido lograr nada. Y se basa en ese resentimiento simplemente para poder odiar a la gente. ¿Me explica? Ya lo expliqué. O sea, ¿usted pretende hacerle una guerra a Chile? ¿Él? Claro. Ya le dije, de idéntica manera, reciprocidad, reciprocidad histórica. O sea, usted pretende, porque aquí hay dos formas, o firmando un tratado, o iniciando una guerra. Por supuesto. O iniciando una guerra. Eso es lo deseable. Lo deseable sería con un tratado. Lo deseable sería con un tratado. Pero yo le digo, el siglo XIX está marcado en Perú y en Chile y en Bolivia por varios conflictos. En el siglo XX, en la década del 70, hubo un general Juan Velasco Alparado y hubo en Chile un general Pinochet. Y en esa década hubo un proyecto nacional peruano socialista y hubo un proyecto nacional chileno capitalista. Y ambos proyectos chocaron. De tal manera que Chile con Pinochet minó su frontera al norte. Esa es una realidad, ese es un hecho. Entonces, nosotros somos etnocaceristas y que reivindicamos al general Pinochet y al general Velasco. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, incluso sí hubo un plan por parte, una propuesta del gobierno de Velasco, principalmente en el 73, de poder invadir Chile y recuperar para los 100 años de la guerra del Pacífico, recuperar, que cumplían en 1979, 100 años de la declaratoria de guerra, recuperar los territorios. Pero en este caso el de Alica primero y luego el de Alica para acá. Pero el Consejo de Ministros se votó en contra porque se dijo en su momento, y eso lo pueden ver en los archivos, del Consejo de Ministros del gobierno de Velasco. No estoy diciendo lo que a mí me parece, no estoy diciendo lo que estaba en el documento, porque hay una gente que dice, no, profe, pero eso no es verdad. Está en los documentos oficiales del gobierno peruano. ¿Y qué decían ahí? Que, por ejemplo, se rechazó, se rechazó hacer una guerra a Chile. Por varios motivos. O sea, el primero era ya, una vez que invades, después, ¿qué pasa? No teníamos efecto de respuesta. El segundo motivo era, ok, un país tiene armamento como el Perú para, de repente, una guerra de dos, tres semanas. Y luego, ¿quién nos vendía el armamento? El país que nos vendía armamento era la Unión Soviética en ese momento, que estaba bastante lejos. Y según lo que decía la información peruana, no digo que sea la chilena, la peruana, tengo que especificar porque hay gente que no entiende esto. Según el informe peruano, ellos creían que el armamento que Chile tenía para abastecerse venía de Norteamérica, de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le vendería, en este caso, a Chile, más rápido el armamento de lo que Perú podría traerlo de la Unión Soviética. Eso le fue complicado. Entonces, por otro lado, no teníamos mucho poderío naval en comparación a otros. Y otro motivo más, que ya lo he explicado en otro video, que lo pueden ver en este mismo canal. Entonces, sí hubo un proyecto. ¿Pero eso qué tiene que ver con la guerra y del recuperarte a la Pacaya y Arica ahora, no? Bueno, obviamente, el proyecto nacional de nosotros va a condicionar con el proyecto nacional chileno por esa situación territorial, que para nosotros es un pendiente. Pero en Chile el gobierno de Bori no es procapitalismo, ¿no? Es un gobierno progresista y el gobierno del Perú no es procapitalista tampoco, ¿no? Es una historia solamente, así de simple. Sí, entiendo que es historia, pero solo para cerrar, si Chile no se viene a firmar un tratado, ¿usted estaría dispuesto a iniciar un conflicto bélico con Chile? Consideramos que los gobiernos chilenos serán muy razonables, no nos ponemos en otra situación. ¿Usted cree que los chilenos estarían dispuestos a entregarle estos territorios? Bueno, aprenderemos de la historia. O sea, nosotros como peruanos, no... Miren, en Europa hay un caso parecido entre Alemania y Francia. Ya. Están enfrentados históricamente, ahora están hermanados por la Unión Europea, con el euro son pueblos y estados hermanos. ¿Por qué? Porque se solucionó el problema de Alsacia y Lorena. Así de simple. Pero a mí es muy fácil de entender. Yo creo que en Chile también lo entienden muy bien. Hay una diferencia enorme. Que allá, ni en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ni en Francia habían enfermos psiquiátricos fascistas, como después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de antes, que reclamaban desde el poder o como candidatos estupideces como la que está reclamando el señor Antagorumala. El señor Antagorumala le pido perdón a todo el pueblo chileno, porque son 20 millones de habitantes casi, un poco más, un poco menos, por este tipo. Qué pena que mi país haya defecado un tipo como este, porque este tipo no ha sido parido, no ha sido defecado. Y es una vergüenza nacional que haya gente que todavía crea que el pensamiento este impresentable pueda tener algún tipo de percusión positiva en el Perú. Gracias a Dios, ya vieron cómo lo trataron en la Plaza de San Martín como basura, así que creo que este pata, a pesar de lo que yo pensaba antes que iba a poder lograr algo, yo creo que poco va a ser en las elecciones siguientes. Así que aparte se van a tener que enfrentar contra mí. Le mando un abrazo, que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde y espero que este video les haya gustado. Estoy preparando el video contra la BBC, que hicieron un video sobre la guerra del 41. Es perpento total ese video, basado en tratados que nunca existieron, antemporales y otras cosas más. Así que nos vemos, deja tu comentario y deja tu me gusta, dedito para arriba, dedito para arriba. Chau, chau, chau.